Advertencia, cualquier inconveniente para realizar video reacciones de este video escapa de nuestras manos No tenemos el control de la nueva configuración implementada por YouTube para este canal, gracias El siguiente programa es categoría M, para muñequitos ¿Cómo están muñequitos? Bienvenidos a la nueva temporada chombal Pónganse cómodos, sírvanse sus crispetas, cotufas, millos, popcorn, esta vaina También vayan sacando sus libretas y los que necesitan lentes, pónganselos Porque ya no estamos en el colegio muñequitos La clase de hoy es universitaria Hoy vamos a hablar de una persona que fácilmente pudo tener una carrera jugando básquetbol Pero no, se dedicó fue a la música Hoy hablaremos de Juan Luis Guerra No tanto de 440, de Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra, el comienzo Como todos sabemos, Juan Luis Guerra nació en Cuba ¿Pero este que te hablo está hablando? No, en la República Dominicana Después de estudiar filosofía y literatura en la Universidad de Santo Domingo O sea, filosofía y literatura Justamente lo que estudiaría un poeta Para completar y hacer la vaina bien bien Se gradúa del Berklee College of Music en Boston Pero no con un diploma de que soy músico Nah, como compositor de jazz Y como ya les he explicado, el jazz dentro de los géneros musicales Ocupa uno de los niveles más altos En cuanto a la destreza que debe tener un músico para interpretarla O sea que básicamente lo que te quiero decir es que un músico de jazz Podría tocar una canción urbana estando en coma Como tres minutos más tarde Ok, como dos minutos más Y prueba de eso es Juan Luis Guerra Que con esta preparación musical y literaria monstruosa Se inclinó hacia el merengue De salida tú sabes que el merengue que va a salir de ahí Viene serio Ahora no me malinterprete muñeco Yo no te estoy diciendo que los otros merengues sean de baja calidad El merengue normalmente es para los pies Pero el merengue de este man es para los pies y para la mente O sea, elevó el género a otro nivel ¿Cuál es el significado del nombre? ¿Cuatro cuarenta? Se los voy a tratar de explicar de la forma más resumida posible Ajá, sorprendenos ¡Estamos transformados, güey! El universo completo se trata de frecuencias y vibraciones Lo mismo que el sonido El resultado de la vez que se repite algo dentro de un segundo Se mide en hercios O en inglés, hertz Esto no tiene nada que ver con la arrendadora de autos No solamente la música en cualquier campo científico Si algo vibra una vez por segundo, está en un hertz Por ejemplo, el universo vibra naturalmente a cuatrocientos treinta y dos hertz Así sonaría Entonces, la lógica nos indica que la música debería estar afinada a los cuatrocientos treinta y dos hertz Nope Pero por alguna razón que no voy a explicar en este video No lo está muñequitos Toda la música, o mejor dicho, los instrumentos musicales en el mundo occidental Son afinados en base a los cuatrocientos cuarenta hercios Y por eso el nombre de Juan Luis Guerra y cuatro cuarenta ¿Entendieron? Juan Luis Guerra El sonido Así como yo les comenté, tú te das cuenta cuando una orquesta es un fenómeno Cuando sin tener que escuchar la voz del cantante Ya tú sabes de quién se trata Ese es el caso de él con cuatro cuarenta Tienen un sonido ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo por qué? Vamos a investigarlo Ajá, sorpréndenos En este caso dentro del merengue Que es el fuerte de este artista Porque también hace bachata Pero específicamente en el caso de Juan Luis Guerra en el merengue Tenemos que prestarle atención a los arreglos Específicamente la guitarra Que es el instrumento principal de él El merengue es un género musical en donde la guitarra No es que sea el instrumento más importante o indispensable Como lo sería en el caso de la bachata O sea, el merengue típico se usa la guitarra de tres y cuatro cuerdas Pero eso es más merengue como de consumo interno En el merengue que se exportó muy pocos lo usaron Creo, si no me equivoco, que Sergio Vargas también usaba guitarra Pero estamos hablando de la normal de seis cuerdas eléctrica o acústica Como la que toca Juan Luis Que como ya les he explicado Es uno de los dos instrumentos más importantes que utiliza un compositor El otro es el piano El piano no me llegó, pero me llegó la guitarra Juan Luis Guerra, además de ser compositor, es arreglista ¿Cuál es la diferencia? Ajá, sorprendenos Así se escucha una canción en modo compositor Y así se va a escuchar una canción después de que pasó por ahí el arreglista Entonces, originalmente en el merengue se utilizaba mucho La guitarra de tres o cuatro cuerdas Pero esa vaina la cambiaron los alemanes cuando llegaron a la isla con un acordeón Por eso ves que en el perico ripia Yo después les hablo de eso Ok Así suena una guitarra acústica Así suena una guitarra eléctrica Para tocar merengue una orquesta necesita en la parte de la percusión La tambora, la guira, las tumbas o congas A veces los timbales Porque los timbales son más de salsa Y en lo melódico, el bajo eléctrico En la sección de vientos, trompetas, trombones, saxofón Y luego piano, teclados, etc Si es perico ripia, o sea, merengue típico Entonces utiliza acordeón Pero la guitarra No es que en una presentación a la orquesta al público le vaya a decir Estafadores, ¿dónde está la guitarra? Eso no es merengue No, eso no va a pasar Si hablo mierda Bueno, la guitarra Si juega un papel importante en el sonido de Juan Luis Sierra A veces hasta tomando un aire como la música de los vecinos El compa de Haití O también al generoso Eso en el merengue Le da un sonido diferente Entonces cuando por fin le agregamos las voces Ahí es donde brilla 440 Esos coritos son el punto final de la firma auditiva de Juan Luis Guerra Tanto así Que cuando otra orquesta lo hace Los confunden Juan Luis Guerra El cambio Yo me imagino que ustedes piensan que ser artista es lo mejor del mundo Que es una bendición Y que la vida de esa persona resulta en una fiesta que no termina nunca Porque quizás una parte de ustedes piensa que Ah, los problemas se acaban con la fama y la plata Ah, ya No 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 más en un estrés que en una bendición. Después se estabilizará y se adaptará, pero hay un momento en donde es de terror. ¿Por qué? Porque depende mucho de ese ser humano cómo él reacciona a esos factores. Como les he dicho, la fama y el dinero a algunas personas las vuelve estúpidas y se vuelve un imán de gente estúpida. Porque empiezas también a lidiar con cosas con las que no tenías que lidiar antes. Presiones, estrés de gira, organizaciones, tienes que empezar a lidiar con gente envidiosa, gente que se te quiere guindar para sacar rating a punta de tu fama, gente que te ve como un cajero automático que regala plata, estrés. ¿Entendieron? O sea, gente que olvida que eres un ser humano y espera que estés 24-7 así. Y lo más importante de todo, pierdes por completo la privacidad. Entonces, estos artistas, que al final son seres humanos, cada cual reacciona diferente a esta nueva realidad en que está metido. Como ya ustedes han visto en mis videos, muchos se refugian en las drogas o en el alcohol o en comportamientos antisociales. Tú sabes, el famoso, ah, yo pensé que él era humilde, si él se debe al público. Sí, es cierto, pero cada ser humano reacciona diferente a esto. ¿Y todo esto que tiene que ver con este video? Tiene que ver porque la reacción de Juan Luis Guerra fue totalmente lo opuesto a eso. Se entregó al señor. En esta vida de artista, de compositor, de escritor, hay muchas ansiedades, muchas tensiones que a veces no, la mayoría de las veces no sabíamos cómo manejar. Y escapamos, tenemos escapes, pero eso no llena el vacío. Yo recuerdo que en el noventa y tantos ya, cuando teníamos el disco de Bachata Rosa afuera, lo habíamos publicado, yo pensaba que con el simple hecho de ganar un Grammy, mis ansiedades iban a ir. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y nos ganamos el Grammy y las ansiedades seguían. Hasta el momento en que decidí abrir mi corazón al señor, ahora él entró y me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esa es una de las decisiones más difíciles en la vida de cualquier artista musical, porque estamos hablando de música y de público, el cual una gran parte no va a permanecer consumidor de tu música. El resultado de ese sorteo, porque eso es lo que es un sorteo, fue tan bueno que por primera vez un merengue cristiano ganó premio en una categoría de música secular. Si Jesús me dijo fuerte, que me riera, si el enemigo metiste en la carrera. Eso no lo logra cualquiera, muñequitos. Juan Luis Guerra, el actual. Miren, no es un secreto que los géneros tradicionales han tomado un segundo plano ante el género urbano, y eso es por muchas razones. Cambió el modelo del negocio de la música a raíz de la tecnología. O sea que ahora el negocio es mucho más complicado con una orquesta versus la música urbana, que para producirlo solo necesitas a los que cantan y al productor musical, que hace todo en una computadora con un teclado. Es esto versus esto. Y para presentaciones en vivo lo urbano es hasta mucho más fácil. Aparte que tampoco hay un relevo género a género, sí lo hay, pero no es lo suficiente como para mantener la cultura cambiada, etc. Pero todo esto lo sabe Juan Luis y se ha tratado de mantener actual con relación a cómo suena su música hoy día. A raíz de la tecnología utiliza sonidos más actuales. O sea que escuchar la bilirrubina. No es lo mismo que escuchar esto. Incluso hasta me parece interesante que volviera a grabar varias canciones con el sonido actual. No sé, vaina mía, pues. En fin, él se mantiene en su carril y jamás descarta la posibilidad de grabar música con artistas de la nueva generación, siempre y cuando el producto final le convenga a ambas partes. O sea que, no es que mañana lo vas a escuchar en un dembow dominicano, aunque sería interesante. Su cara mirando este video, ahora mismo. ¿Tú me entiendes? No, ya estoy hablando como mucha paja. Vamos con el cierre. Flow de locutor. Juan Luis Guerra. El resumen. Un artista muy orgulloso de su nacionalidad, al punto de ser el embajador musical de esos géneros para el mundo entero. No solo es un músico espectacular, es un ser humano de calidad. Y es por eso que en la música latina, no todos los días vamos a tener a un Juan Luis Guerra. Y eso, te lo dijo el chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño. Soy de arena. Como todos sabemos, Juan Luis Guerra. Como todos sabemos, Juan Luis Guerra. ... ...